Bien, vamos a ver la tercera parte de este tema, plan de Dios para salvar a la humanidad, para salvar al hombre. Esta es la última parte, esta va a ser la cuarta parte de este tema, es la última partecita ya. Bien, pues vemos entonces que hay un método, un modo de cómo Dios nos salva. Dicho por Jesús, Jesucristo vino y enseñó su enseñanza, es una enseñanza de salvación, es una buena nueva, es el Evangelio, que si nosotros lo obedecemos, entonces nos salvamos. Entonces, no es nada más decir, confesar con la boca y es todo, no, tenemos que obedecer lo que Jesucristo dijo para podernos salvar. Una de las partes que veíamos, pues, es que tenemos que comer su cuerpo y su sangre, eso es un mandato de él. Entonces, dijo Jesucristo, hagan esto en memoria mía, hagan, hagan esto. Y en otra parte, pues, decía que si no comemos su cuerpo y su sangre, no tendremos vida eterna, es decir, no tendremos salvación. Así que este es el método de salvarnos. Entonces, no es como dicen los protestantes, ellos no creen que Jesucristo está en la hostia consagrada. Ellos dicen que es un símbolo, aunque la Biblia dice claramente, Jesucristo dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dice que es un símbolo, pero, pues, ellos no le creen a Jesús. Ellos creen lo que les dice su pastor, su, esa persona que los engaña. ¿Aquí de qué? Pues, Jesucristo dice claramente que si no comemos su cuerpo y su sangre, no tendremos vida eterna. Es decir, no habrá salvación. Así que, pues, este es el modo de salvarnos. Ese es el método de salvación que nos deja Jesús. Eso vemos, pues, que Jesucristo dijo eso en Lucas 22, 19. También está en 1 Corintios 1, 1 Corintios, ¿no está? ¿Dónde está? Ay, me equivoqué, creo que es 1 Corintios 11, 24, ha de ser. Ahora vamos a ver. 1 Corintios 11, 24. A ver, aquí me equivoqué yo ahí. Vamos a ver. 1 Corintios, 1 Corintios. 1 Corintios. Aquí está. Vamos a ver qué dice. Así es, es 1 Corintios 11, 24. Es 1 Corintios 11, 24. Entonces, ahí nos dice también eso del comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también está en Mateo 26, 26, 27. Y esto es lo que la Iglesia Católica ha hecho, esta Iglesia es la que Cristo dejó. Recordemos que Jesucristo nace el año 1, el año 30 comienza a predicar, predica 3 años, el año 33 muere en la cruz. Pues, para esto ya dejó establecida su Iglesia. Iglesia que está en Mateo 16, 18. Dice Jesucristo, mi Iglesia. Habla de su Iglesia, la que Él fundó. Cosa que después verá que la Iglesia crece, que la Iglesia se integra a más personas, a través de las demás lecturas bíblicas, de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se habla, pues, de esa Iglesia que Cristo fundó. Recordemos que no se trata de Iglesias protestantes, de Iglesias que no son católicas. Aunque ellos quieren decir que sí. Algunos dicen que ellos son la Iglesia de Cristo. Pero, pues, son puras mentiras. Porque ellos nacieron, todas las Iglesias que no son católicas, comenzaron a salir a partir del año 1520. Pero, bueno, la gente les cree. Porque no conocen la Biblia. No conocen nada de las Sagradas Escrituras, ni tampoco de Historia. Así que, yo me encuentro a veces con católicos que, pues, les pregunto. Les digo que cuándo nació Cristo. No saben. Les digo cuántos años predicó. No saben. No saben cuándo murió. No, tampoco. Eso es algo que hay mucha ignorancia, ¿no? Muchos católicos. Cosa lamentable esa. Que no nos instruyamos bien. Entonces, pues, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Cristo, es la Iglesia católica. La que tiene la verdad completa. Las que no son católicas, pues, tienen medias verdades. Y con eso, de medias verdades, engañan a la gente. Como el diablo engañaba con verdades revueltas con mentiras. Le dijo a Dan y Eva, es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Revuelve cosas ciertas con mentiras, porque Dios no había dicho que podían comer de todos los árboles menos de uno. Pero así es, engañan como el diablo. Así es, puedo. Quizá alguno que no es católico me esté escuchando. use su conciencia recta, vea, estudie con un razonamiento sano, con rectivo de conciencia. Estudie su religión, su secta, su iglesia, donde nació, cuando nació. Verá que no es la Iglesia de Cristo. Bien. Entonces, pues, este es el último pedacito del tema. Vamos a ver ahora las herramientas que Jesús nos deja para salvarnos. Así, concretamente, Jesucristo nos deja unas herramientas que nos sirven para la salvación. Y, bueno, esto se lo deja a su iglesia, la que él fundó. No, porque esa iglesia es la que tiene el mensaje de salvación. Esta iglesia es la que propagó ese mensaje de salvación a todo el mundo y lo sigue propagando. Si la iglesia católica no hubiera predicado, nadie creería en Jesús. Pero ella obedeció el mandato de Cristo, por eso es que todos creemos en Jesús, gracias a la Iglesia Católica. Bien, entonces vamos a ver las herramientas que Dios dejó a su iglesia para la salvación. Bien, la primera herramienta es el bautizarse, para poder uno entrar a este grupo, para poder entrar al grupo, a la congregación que Jesucristo dejó, que tiene que bautizar. Así lo vemos en Hechos 2.47. Por el bautismo también, ese bautismo nos salva. También, otra herramienta que nos dejó Jesús es también, después, la imposición de las manos para recibir la fuerza del Espíritu Santo, que está en Hechos 8.15.17 y Hechos 19.5.6. También, la otra herramienta que nos deja es que confesar nuestros pecados con el sacerdote, con el sacerdote de la Nueva Alianza, embajador de Cristo. Cuantas veces pequemos, pues tenemos que arrepentirnos y procurar caminar bien, luchando contra el mal. Y aquí, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1.10, que nadie está libre de pecado, y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así es, así que Jesús dejó esa herramienta, le dijo a sus apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Eso está en Juan 20.23. Y en 2 Corintios 5.20. Bien, también nos deja, como ya vimos, la comida de vida eterna, el alimento que nos da la vida eterna, que es el pan de vida, o sea, su cuerpo y su sangre, como ya miramos, en Juan 6.53.54. El otro, también es, el otro es, el casarse por la iglesia, para recibir la bendición de Dios, para que lo que Dios una, no lo separe el hombre. También nos deja a los sacerdotes, para que en caso de la enfermedad, llamar a los presbíteros, para que oren por la persona enferma, y pidan para su sanación, y para que se les perdonen sus pecados. Así está en Santiago 5.14. También deja otra herramienta, de imponer las manos, para que tengamos sacerdotes, obispos, para que ellos prediquen la palabra de Dios. 1 Timoteo 4.14 2 Timoteo 1.6 Así que, aquí tenemos las herramientas de salvación que Jesucristo nos deja en su iglesia. Nuestro Padre Dios, pues, planeó, hizo este plan, como ya vimos, de mandar a su Hijo Jesucristo, y le dio las instrucciones de llamar a dos apóstoles, para enseñarles su palabra, su doctrina, para que ellos después enseñaran a toda la gente, a todas las personas, a todo el mundo, ese mensaje de salvación, que se llama Buena Nueva o Evangelio. Y, pues, le dejó a este grupo, le dio esta orden de obedecer lo que él dijo. Y ya vimos, pues, todas las herramientas, todo lo que Jesús dejó para que haya la salvación, para que se dé esta salvación que él trajo. Bueno, con esto terminamos con el tema, plan de salvación de Dios para la humanidad. Señor Jesús, te pido por mis hermanos del internet los que van a ver este video para que les ayudes a entender tu palabra y a mí también, ayúdame, Señor Jesús, queremos ser discípulos tuyos, queremos obedecer tu palabra, queremos esa salvación que tú nos das, que hay que ganarla, como tú dijiste, en tu palabra, en tus enseñanzas, que hay que conquistarla. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Gracias. ¡Gracias!